¿Quieres aprender a hacer este vestido camisero? ¡Quédate conmigo! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la casa de Rosina, que es también tu casa. Porque yo también estoy invitada contigo en tu casa. Te llevo la clase de hoy, que es hermosísima, hasta tu casa. Me da mucho gusto que estemos platicando como dos amigas. Nada más lo único que nos falta es un vasito de agua de frutas o un cafecito. Pero aquí estamos, nuevamente, dándote un tutorial. Yo lo llamo este tutorial primavera-verano. Porque te sirve para que lo luzcas, para que lo uses como blusón. Pero yo lo voy a usar como un vestido. Pero lo más importante es que vas a aprender a hacer un vestido camisero de algodón. De rayas muy finitas, con la forma más fácil de cortarlo y de coserlo. Y un saludo, para que también ustedes se alegren, de una de nuestras participantes o integrantes de la casa de Rosina, que me escribió, Rosina, me acaban de comprar mi máquina. Se la dieron de aniversario. ¡Qué hermoso regalo! ¡Qué hermoso regalo! Porque su esposo se dio cuenta lo que le gusta a ella. Y esa es una forma de decirle, te quiero. No es necesidad que te digan, te amo, te quiero. Pero con esos pequeños, grandes detalles, es como la pareja se va uniendo. Y es como la humanidad va creciendo. Por eso ahorita, para ella y para todas ustedes, vamos a hacer un tutorial muy fácil. Vamos a hacer un camisero para esta temporada. Y nos vamos a los materiales. Los materiales que necesitamos es unos 50 de tela de algodón. Yo en este caso lo escogí con unas rayas así todas hermosas, color pastel. Muy, muy, muy bonito y muy fresco. Unos 50 con unos 50 de ancho. Tus tijeras, tu lápiz especial para tela, cinta de medir, tus reglas que va a ser esencial ahorita y lo vas a ver. Tus moldes que acuérdate que ya está como hacerlos en otros videos anteriores. Para que estos los hagas en un cartón un poquito más grueso y los guardes. Porque de ahí vamos a sacar todos nuestros modelos. Tus alfileres. Y yo por ahí me encontré unos botones preciosos. Porque hay para escoger, porque le vamos a poner botones en la parte de enfrente. Y un hermoso cuello. Y nos vamos a la realización. Aquí ya doblé una parte de la tela. En la cual acomodé el molde de la espalda. La espalda no lleva abertura. Así es que lo ponemos en el doblez de la tela. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a marcar. Acuérdate que mis moldes ya tienen margen de costura. Así es que lo único que vamos a hacer, las vamos a pasar aquí. Lo vamos a marcar todo. Hasta la sisa. Aquí está. Si te pasas un poquito no te apures. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a marcar el costado. Aquí está la costura que va a los lados. La vamos a ir marcando aquí. Y donde termina nuestro molde, fíjate, hasta te lo voy a marcar. No lo vamos a hacer completamente recto. Lo vamos a hacer con un poquito como de línea A. Para que cuando tú te lo pongas, se te vea precioso. Así es que marcamos. De ahí hacia abajo, a donde te dé la tela. Este poquito, o estos centímetros que le dimos en la parte de abajo, te va a dar una muy buena caída. Te va a quedar precioso. Aquí, en la tela que nos quedó, de la cual te pedí yo, le vamos a dejar cuatro centímetros de pestaña. Porque ahí es donde va a cruzar el camisero. Lo marcamos y lo recortamos. Aquí ya corté la parte del delantero. Le dejé estos cuatro centímetros. Porque acuérdate, los camiseros van cruzados en la parte de enfrente. Aquí ya tenemos la parte de la espalda y los dos delanteros. Los cuales los dividí a la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coser nuestros hombros, porque ahorita vamos a hacer el cuello. Ahora, después de la costura del hombro, te voy a enseñar a sacar el molde del cuello camisero. Doblamos nuestro vestido a la mitad y empezamos a tomar medida, dejándole centímetro y medio para el cruce del cuello. Y empezamos a tomar nuestras medidas con nuestra cinta, porque nos están ayudando nuestros alfileres. Aquí está. Me da 30 centímetros de amplitud de cuello. ¿Qué vamos a hacer? Doblé la hoja a la mitad sin cortarla y voy a marcar una línea. Y en esa línea voy a marcar los 30 centímetros que marca el cuello. Aquí, después de esta línea, voy a marcar de qué ancho quiero el cuello. En este caso, va a ser un cuello sencillo. Le vamos a dar 7 centímetros de costura. Marcamos los 7, marcamos los 7, donde es el término, y hacemos nuevamente otra línea. Aquí está. Llegando hasta donde dio el total de la medida. Aquí está. Es este rectángulo. Pero los cuellos camiseros son de pico. ¿Qué vamos a hacer? Únicamente le vamos a meter aquí 3 centímetros y hacemos el rectángulo. Lo marcamos, hacemos, y este va a ser tu cuello camisero. Ahorita vamos a cortarlo con la tijera, el molde, y yo te lo voy a cortar en tela blanca para que te des cuenta qué hermoso queda este camisero. Aquí, en esta tela blanca, que te dije que lo iba a hacer contrastado, para que te dieras cuenta la elaboración del cuello camisero. Lo puse en el doblez y le voy a dar medio centímetro de costura todo alrededor, porque tienen que ser dos piezas. Aquí ya tenemos las dos partes de lo que va a ser nuestro cuello. Vamos a hacerle una costura a medio centímetro, una costura recta, y vamos a marcar la mitad de lo que es el cuello. Hacemos costura y marcamos la mitad, ya sea con un piquete de tijera o con tu plume. Aquí ya tengo el cuello, que ya lo volteé por el derecho con puntada recta y lo planché. ¿Qué voy a hacer? Lo marqué con la plancha a la mitad y ahí le voy a poner un alfiler. Este va a ser el centro para ponerle a los lados el cuello a mi vestido. Aquí está, también marqué el centro con la plancha y lo único que vamos a hacer, vamos a juntar o vamos a hacer coincidir con unos alfileres. Vamos a hacer coincidir de un lado y del otro. Aquí ya acomodé lo que corre esto, pondé al cuello. Acuérdate, nuestra línea va a ser la mitad y de ese lado y de este acomodé el cuello. ¿Qué vamos a hacer? Hice un bies porque se lo vamos a coser junto con el cuello para darle la vuelta y que quede muy bonito. Aquí ya puse el bies, fíjate, va a quedar hermoso. Pero te voy a dar un secreto, un truquito. Como la curva del cuello, para que quede muy bien el bies, únicamente le vamos a hacer unos piquetitos. Que sean en la parte del cuello, que sean dos. Te fijas, que así ya va a dar muy bien la vuelta el bies. En la parte de atrás le vamos a hacer tres. Doblas tu tela, pones tu dedo, no te vayas a cortar. Y cortas aquí. Y nuevamente del otro lado del cuello, porque eso nos va a permitir a que tenga fleje, a que se pueda voltear el bies y no nos quede feo el cuello. Y ahorita vamos a coserlo a la máquina, el bies, con una costura recta a un centímetro de la costura. Aquí, corte de la tela blanca, corte los bies para la sisa. Se la vamos a poner de un lado de la manga y del otro lado. Vamos a cerrar costuras y ahorita, Rosina te va a enseñar cómo va a quedar. Y luego te lo va a modelar. Aquí está, ya terminado, tu hermoso vestido camisero. Con un cuello tipo sport, muy sencillo, el bies de las mangas. Y qué crees que le puse yo, botones de fantasía. Y ahorita, Rosina te lo va a modelar. Así queda este hermoso vestido camisero. Excelente para primavera, verano o para cuando tú lo quieras usar. Acuérdate, necesito que le des like y que compartas la página. Ya viste qué cosas tan maravillosas podemos hacer teniendo la intención de hacerla y aprendiendo con Rosina. Por eso, dale like a mi página y compártela. Espero que te hagas muchos vestidos camiseros. Y nos vemos en la próxima.